Está lejos, a lo mejor toca, toca para buscar el remate. Aquí viene Mónica Ocampo, le pega directo, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol del Pachuca, Mónica! Torneo el tercero para las tusas en este Guardianes 2021 y los deja apreciar la técnica de esta jugadora. Miren dónde la pone, pegadita al palo. Mónica Ocampo, por favor, juega por siempre, jamás te retires de esta liga femenina. Había tenido un partido prácticamente perfecto espino, no quiero ser malo, no quiero ser cruel, pero en esta jugada Chivas acaba de extrañar a Blanca Félix. Ataca sobrada la guardameta, a ver si me explico. Ya había llegado a la zona por donde iba a pasar la pelota y me parece que...